Siempre con mi valor, como eterna y fiel compañera, guay como un trabajador que aún sueña en bella quimera, dulce sueña de mi amor, sueño hermoso de aventura, todo paso y el llanto de amargura es la canción de mi dolor. Siempre, siempre la soñaba eternamente, nunca la embarga duda torturó mi corazón, pero el destino implacable desmoronó en un instante. Pobre sueño, desmoronó mi sueño azul. Ay, que el tiempo pasó, queda en mí el recuerdo amado, fue la vez que lloró, con besando que fui engañado. En su traición la castigué, y aún la veo arrodillada. Perdón pidió la ingrata desalmada, lo no fui fuerte y perdoné. Pero el destino implacable desmoronó en un instante, mi pobre sueño, desmoronó mi sueño azul. El destino implacable desmoronó en un instante,